Hola a todos, hoy les traigo una rutina de ejercicios particulares que vamos a trabajar pantorrillas, glúteos y abdomen. Quería también decirles que acompañado de los ejercicios debemos tener en cuenta la nutrición. Así que por aquí les voy a dejar unas recetas del canal de El Mundo de Jessica de unos batidos verdes para adelgazar y además de encontrarse eso se van a encontrar millones de cositas interesantes. Dicho esto, vamos a nuestra rutina. Iniciamos para calentar un poquito nuestros músculos con sentadillas en puntas de pie. Trabajamos siempre con abdomen dentro pero al subir contraemos aún más. Continuamos con las sentadillas en punta de pie pero en este caso con las piernas abiertas. Lo que para los bailarines sería plié en segunda posición a relevé. En este caso estaríamos trabajando entre otras cosas la parte interna de las piernas. Tengan bien apretada la espalda y abdomen. Aquí llevamos la pierna al pecho, contraemos abdomen y la pierna detrás, rodilla mirando hacia el piso. Tratamos de subirla lo más posible para trabajar la parte posterior de las piernas y los glúteos, así como el abdomen. Aquí vamos a hacer varias repeticiones detrás. Tenga mucho cuidado con la espalda y con las rodillas y estamos usando las pesitas en los tobillos. Estaríamos trabajando no solamente los glúteos sino también las pantorrillas ya que la pierna de base está en puntillas. Aquí empezaríamos a repetir la misma serie. No se olviden de contraer bien fuerte el abdomen al subir. No se olviden de contraer bien fuerte el abdomen al subir. Si le es más fácil trabajar en esta posición sosteniéndose con ambas manos, hágalo de tal manera que pueda concentrarse bien en sus ejercicios. y mantén siempre las rodillas mirando hacia el piso. No te olvides de contraer todo el abdomen y mantén siempre las rodillas mirando hacia el piso. Mucho cuidado con esta posición. Tengan cuidado con la espalda y las rodillas. Hacer este ejercicio controlado es la mejor forma de no dañar nuestro cuerpo. Aquí continuamos contrayendo abdomen al llevar la rodilla al pecho y seguimos trabajando con nuestra pierna de base en puntilla de base. Aquí también estaríamos trabajando el brazo ya que al llevarlo hacia detrás hacemos una pequeña contracción. Hacemos una segunda ronda ya que estos ejercicios no necesitan tanta recuperación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo ejercicio es un poquito más complicado, sobre todo si estás trabajando con pesitas. Atención a la pierna de base, sobre todo a esas rodillas. Aprieta abdomen al subir. Si quieres y lo crees necesario puedes trabajar en base al equilibrio, pero si no es necesario te aconsejo seguir aguantando. ¡Suscríbete al canal! Aquí si hacemos una pausa pequeñita ya que este ejercicio lo requiere. El siguiente ejercicio lo trabajaremos similar, solo que de manera lateral. Con este ejercicio estaríamos trabajando toda la parte externa de nuestra pierna, así como los glúteos, abdomen y nuestra pierna de base. Si, este ejercicio también requiere de una pequeña pausa, porque también es bastante fuerte. Para el próximo ejercicio vamos a estar trabajando pantorrillas, cuadricipides, brazos y abdomen de una manera más fluida. Contraemos abdomen y relajamos. Y así trabajamos también nuestros brazos. En este caso lo vamos a hacer un poco más lento. Y para la segunda ronda lo haremos con un poquito más de velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso le damos un poco más de velocidad. Mantén tu abdomen apretado, contrae todo lo que puedas y también tus piernas. ¡Suscríbete al canal! El objetivo de este ejercicio también es darle un poco de soltura a la espalda, ya que estamos trabajando bastante con ella. Para este próximo ejercicio volvemos a aguantarnos. Por favor, si sientes que las pesitas te hacen demasiado peso, para este ejercicio te las puedes quitar. De lo contrario, mantén bien tu posición. No vayas a lastimar tu espalda o tus ingles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este ejercicio trabajamos siempre pantorrillas y toda nuestra pierna. También abdomen y espalda si quieres intentar trabajar el equilibrio. Mantén abdomen fuerte, espalda fuerte. Puedes poner tus brazos abiertos a los laterales que te ayuda con el equilibrio. Y mantente cerca de algo donde puedas sostenerte si pierdes el equilibrio. En este caso vamos a trabajar un pequeño balance para darle un poco de soltura a nuestras ingles. Y seguir trabajando pantorrillas y piernas. Siempre alargar bien nuestra espalda ya que estamos trabajando bastante con ella. Para este ejercicio trabajamos desde sentadillas a subir la pierna en esta posición, trabajando siempre en punta de pies con la pierna de base. Nos sostenemos y mantenemos el brazo lateral para ayudar a nuestra espalda a que mantenga una buena postura. Abdomen dentro. Y si está listo esto. Y si estás listo. Y si estás listo. Y si estás listo. Y si está listo. Trabajamos con una pierna delante de la otra en puntillas de pies y hacemos sentadillas Mantengan siempre el abdomen bien contraído y una buena postura en la espalda Para el próximo ejercicio vamos a buscar donde sostenernos Trabajaremos abdomen y piernas, subiremos pierna y contraemos abdomen Aquí iniciaríamos una segunda parte del ejercicio anterior piernas cruzadas una delante de la otra y hacemos sentadillas Pueden también aprovechar para trabajar el equilibrio pero recuerden si no es necesario pueden hacer su ejercicio aguantándose de algún lugar Pueden también aprovechar para trabajar el equilibrio pero recuerden si no es necesario pueden hacer su ejercicio aguantándose de algún lugar Descansamos unos segundos para volver a repetir el ejercicio anterior Mantenemos bien contraído nuestro abdomen Mucho cuidado con las rodillas No es necesario subir tanto las piernas Cada cual puede subirlo a la altura que pueda Lo importante es hacer nuestros movimientos controlados Y con este ejercicio estaríamos llegando al final de nuestra rutina Quédate para estirar nuestros músculos Recuerda seguirme en mis redes sociales Y coméntame debajo del video que te ha parecido este tipo de ejercicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!